El régimen cubano Ellos iban y tenían toda una comparsa ya preparada La cumbre anterior fue realmente desastrosa ¿La de Panamá? La de Panamá Cuando el régimen llevó todas sus turbas, pudo golpear Hizo actos de repudio en el terreno, en otro país Ahora llevó a una pequeña turba también Sí, sí, sí Que haceó un acto de Almagro Sí, sí, sí Pero no logró sabotearlo No logró sabotearlo y sobre todo, Jaime, no fue recompensado el régimen Porque la vez anterior lo que ocurrió fue que después que hicieron todo esto Raúl fue la estrella de la cumbre Junto con Obama e incluso en todas partes aparecía también el hijo de Raúl Castro Sí O sea, que ese fue el grave problema Después de hacer todas estas barbaridades, eran recompensados ¿Y por qué crees que ahora Raúl Castro no fue? Yo creo que él se percató de que el escenario para nada es el mismo La repulsa que había Hay muchos venezolanos también en Perú Muchísimo Y entonces el escenario en la calle, en esa misma marcha se vio Es de repulsa al chavismo y al castrismo Entonces, creo que Raúl Castro se dio cuenta que no tenía sentido Y decidió ya no ir ya Ahora, la causa de la libertad cubana Que tú valientemente fuiste ahí a defender Junto con Coco Fariñas, por ejemplo ¿Encontró la acogida que merecía en Lima? Mira, quienes fuimos desde dentro de la isla Lamentablemente no cubrimos las expectativas que teníamos ¿Quedaste decepcionado o insatisfecho? Insatisfecho, realmente insatisfecho ¿Por qué? ¿Qué falló? Porque pensábamos tener más encuentros con políticos, con prensa Realmente no hubo agendado ningún encuentro Excepto uno que sí fue muy provechoso Con el secretario de Estado interino, John Sullivan Ah, ¿se reunieron con Sullivan? Nos reunimos con Sullivan ¿Pero querían reunirse con Mike Pence también? Por supuesto, por supuesto Yo creo que en el caso, por ejemplo, de los venezolanos Hubo un encuentro de varias tendencias Incluso vimos a Julio Borges por una parte Y a Antonio Ledesma, que ayer lo tuviste acá Y fue un excelente programa Gracias Y en el caso cubano no fue así ¿Qué lástima eso? No, eso realmente fue chocante Por ejemplo, Coco Farinha manifestó su molestia En mi caso también lo hice Yo creo que hay que tener mucha cautela O delicadeza con lo que está pasando Sobre todo dentro de la isla ¿Y cómo lo interpretas? Dejando de lado, digamos, los sentimientos ¿Por qué Mike Pence tuvo tiempo para reunirse con la oposición venezolana Y no con la cubana? Yo no tengo respuesta Yo honestamente no tengo respuesta Porque si hay algo importante acá Es el papel de estar enfrentando a estos regímenes desde dentro Ayer a mí me gustó mucho cuando oí a Ledesma hablar de María Corina ¿Por qué? Porque ahora mismo María Corina representa ese posicionamiento frontal frente al chavismo Y es la que ha ido quedando dentro En el caso nuestro hay un grupo de opositores que estamos allá adentro Por ejemplo, yo siempre en todos los foros trato de mencionar Cada vez que tengo un chance a las damas de blanco Porque me parecen mujeres que han dado una pelea extraordinaria Pues sí, por supuesto Hay personas que muchas veces quizás no entienden toda la crudeza de vivir bajo estos regímenes Incluso el caso cubano Ahora mismo nos encontramos en una situación muy difícil Dado un periodo largo donde el régimen ha tenido total impunidad Sin repulsa, sin condena desde el exterior Gracias a Dios ya están apareciendo condenas Hoy mismo apareció un informe del Departamento de Estado Que condena las torturas, los abusos del régimen Y me parece que ya tiene que esto ser parte común, frecuente De que el régimen sea señalado y condenado en la medida de sus abusos ¿Qué le planteaste si no es infidente a John Sullivan? ¿Qué le pediste? ¿Qué te hubiera gustado plantearle a Mike Pence? Yo creo que hay que poner sobre la mesa la urgencia de acabar con estos regímenes No podemos seguir postergando que va a pasar mañana o pasado o en un año Ya hemos escuchado, por ejemplo, hace un tiempo atrás se hablaba del 2018 Como momento de cambio en Cuba Antes de empezar el programa te recordaba que en el 2006 Cuando Raúl Castro agarró el batón de Fidel Castro Decían, bueno, este hombre ahora es una persona pragmática Una persona organizada Vienen los grandes cambios Exacto Pasaron 12 años 12 años han pasado 12 años 12 años, Jaime, de la vida de seres humanos Exacto Votándose Exacto Y viviendo en condiciones tremendas ¿Y las cosas han mejorado? Las cosas han empeorado Han empeorado Han empeorado Cambios no así la Unión Europea Pero el régimen no está en el escenario que quería para hacer este show que está llevando a cabo en estos días Pero se necesita poner la urgencia en que el cambio es ahora Y para que ocurra ese cambio, la oposición interna tiene que tener todo el apoyo Porque si no existe ese apoyo, ¿cómo te enfrentas al régimen? Exactamente Te voy a hacer una pregunta para que tú veas Y voy a ver, estoy seguro que vas a desacertar ¿Cuántos vehículos tú crees que tiene la oposición cubana? ¿Vehículos automóviles? Exactamente ¿De cuántos dispone? Dime un número, una cifra 50, 60 Eres demasiado optimista Cuando más, 3, 4 No Exactamente 3 o 4 Entonces yo te pregunto ¿Cómo puede una oposición enfrentar a un régimen que gasta decenas de millones de dólares en control y represión? Claro Cuando el desbalance es de tal magnitud Claro, claro, por supuesto O sea, es imposible Entonces se necesita realmente un trabajo fuerte y enfocarnos en tirar al régimen, cambiar ese régimen ya Increíble lo que has dicho 3 o 4 autos El quinto era el que chocaron, el que iban para allá y Harold Cepero Posiblemente 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 O sea, a ese nivel de, digamos, orfandad está la oposición interna cubana ¿Qué puede hacer ahora urgentemente el gobierno de Trump? ¿Cómo podría colaborarles a ustedes? Mira, nosotros hicimos una carta que fue una pena que no se moviera en la magnitud que esperábamos Una carta que salió de esa oposición interna que era dirigida a la OEA y a los Estados miembros Y pedíamos cuatro puntos fundamentales Primero, desconocimiento de la dictadura, de la tiranía y de esta farsa que han construido O sea, es fundamental que no se reconozca este individuo que están poniendo ahí que es un monigote Segundo, creemos que es fundamental que se retome de nuevo el tema de los presos políticos Los presos políticos cubanos están en condiciones terribles y se ha dejado eso a un lado Es verdad La campaña, todos marchamos, que durante ya más de dos años se viene realizando Y que ahora mismo las damas de blanco siguen enfocadas en ella Van encaminadas a pedir esa liberación de los presos políticos Otro tema son las sanciones Tienen que ocurrir sanciones económicas, no solamente al régimen A individuos A individuos, como en el caso de Venezuela Que lo hacen con Venezuela todo el tiempo y no lo hacen con Cuba Exactamente, y lo otro es un reconocimiento de la oposición cubana Como un actor político legítimo en este proceso La oposición cubana, te digo, lamentablemente pasó esto que te comentaba Con los que fuimos desde dentro de la isla, que fue un esfuerzo tremendo poder llegar allá Por supuesto Nosotros lo pudimos hacer incluso gracias a una señora amiga que nos brindó Poder permanecer unas semanas acá Farinas había ido a un evento en Washington y también unos amigos lo albergaron acá para poder llegar a Lima Yo creo que la oposición interna necesita de ese apoyo Igual que te repito, la oposición que en Venezuela también se está enfrentando Y está pidiendo un cambio de régimen en Venezuela Necesita también ese apoyo Porque de lo contrario quedamos expuestos Tenemos que ir a la publicidad Luego quisiera que tú comentaras Fragmentos de un discurso de Díaz-Canel Que casi nadie ha visto Que tú tenías como primicia que has tenido la generosidad de compartir con nosotros Porque es un discurso que él da a altos cuadros del partido, me decías Del gobierno y del partido, como llaman Pero no está Raúl Castro a su lado No, no está Y entonces él se despacha un poco a su antojo Me encantaría preguntarte después de la pausa ¿Por qué crees que él es un monigote? ¿Y por qué no estás esperanzado en que él traiga cambios favorables para Cuba? Regresamos con el gran Antonio Rodiles después de la pausa Y con la primicia de este video de Díaz-Canel Que él va a comentar Ya volvemos Estoy encantado de recibir esta noche a un gran líder cubano Antonio Rodiles A quien yo respeto y admiro mucho Acaba de estar en la cumbre de Lima Antonio nos ha cedido generosamente un material periodístico de alto valor Un discurso de Díaz-Canel Me encantaría que lo comentaras Hemos, el editor del programa Camilo Estrada y yo Escogido algunos fragmentos En este, Díaz-Canel repite como un loro amaestrado El guión victimista de siempre O sea, no al bloqueo, no a la base de Guantánamo Plantea, digamos, las demandas retóricas de siempre Veamos, por favor Y ahora avanzamos en un proceso Que va a ser muy lento y muy complejo De normalización de las relaciones A partir de las cosas que ustedes conocen Nosotros exigimos que se levante el bloqueo Que se devuelva el territorio Ilegalmente ocupado Por una base norteamericana No una base de Guantánamo Una base norteamericana En la provincia de Guantánamo Que cesen las transmisiones ilegales De radio y televisión a Cuba Que cesen Los planes de subversión política ideológica Que financia El gobierno de los Estados Unidos Y además de eso Que haya mecanismos de compensación Al pueblo cubano Por los daños ocasionados Por el bloqueo Antonio Mira Jaime Cuando nosotros recibimos este material Que es un material que tiene Una hora y tanto En algún momento Mostramos algunos pequeños fragmentos Ahora te cedí el video entero Y vamos a mostrar el video entero Es un placer Nos dimos cuenta que este individuo No tenía para nada La naturaleza de un Gorbachev Nos dimos cuenta que sencillamente Era el maduro cubano Y cuando él habla Y es en extenso Uno se percata No solamente de su torpeza Y su discurso repetido Sino de la poca capacidad Que este individuo tiene Para expresarse Para proyectarse A mi lo que me llama la atención Es que cuando salió este fragmento Salieron algunas personas diciendo No, este individuo Está intentando mostrar ser tonto Porque él necesita ser tonto Para entonces llegar a donde está Y me llama la atención Porque eso es parte de este juego Que estábamos hablando De estar dilatando los momentos En vez de decir Este hombre es un idiota Y con este idiota Sencillamente Raúl Castro Castro y su camarilla Y su familia Castro-Spin Van a hacer lo que se le plazca Y ya está bueno ya De estar alimentando Esa novelística Sobre el castrismo Y hay que llamar las cosas Por su nombre Y acabar de enfilarnos En cambiar el reglo Claro O sea que parece un tonto No porque simula hacerlo Y encubre a un político Astuto reformista Parece un tonto Porque es un burócrata Tonto y segundón Y por eso lo han escogido ¿Verdad? Exactamente Y cuando tú ves todo el video Los propios ejemplos que pone Hay un caso donde va a ejemplificar Cuestiones de economía Y habla de tasas de baño Y habla y dice Que hay que calcular la probabilidad Para comprar un grupo de tasas de baño La probabilidad de que se rompa Una tasa de baño O sea ¿Te imaginas ese tamaño de tontería? Claro Y entonces después Que nosotros tengamos que escuchar Después de casi 60 años Que posiblemente ahora en el 2021 Cuando Raúl Castro Deje el partido Jaime Por favor ¿Hasta cuándo? Sí, sí O sea ¿Hasta cuándo hay que seguir Aceptando que se alimente Toda esa fantasía? Sí, sí Y esa novelística Esperen ustedes 3 años más Como si 3 años fueran Poca Cosa Como esperamos los voces Sí Que mencionabas de Raúl Castro Y todos los que se ha esperado Con Fidel Castro Ahora Cuando él dice No al bloqueo No a la base en Guantánamo No a radio televisión Martín Compensaciones económicas ¿Él se lo cree de verdad? O sea Porque da la impresión De que está recitando un libreto ¿No? Yo creo que sí se lo cree Se lo cree Yo creo que sí se lo cree Y te decía Cuando uno ve todo el video Y todo lo que él va repitiendo Te das cuenta que ese individuo Quizás no da para mucho más Sí Está colonizado mentalmente Por el castrismo O sea de hecho Te imaginarás el nivel de monitoreo Que tiene que haber tenido Durante todos estos años Para ponerlo en esa posición Aunque no va a tener Realmente ningún poder En Cuba la estructura de poder Ahora mismo es la élite militar Después viene el partido comunista Y después viene esta asamblea nacional Que de hecho Ahora ha quedado muy maltrecha Porque han rellenado La estructura De poder De esa asamblea O de poder muy entre comillas O de la estructura directiva De individuos desconocidos Para muchos cubanos Ahora Antonio Perdona mi ignorancia Pero tú sabes que los periodistas Navegamos en la superficie Vamos a ver El bloqueo de Estados Unidos A Cuba Existe Es real Y le hace un daño significativo A la economía de ese país Mira Durante Estuvo la Unión Soviética Ahí no había absolutamente Ningún tipo de embargo Porque el régimen Recibía miles de millones De dólares anuales El resultado De todas formas Fue cero infraestructura Cero desarrollo del país Industria Nada O sea el régimen Siempre ha sido especialista En derrochar todos los recursos Y estamos viendo Venezuela Después de haber tenido Una bonanza petrolera tremenda ¿Cuál fue el resultado De ese periodo? Después Si el régimen Cuando cayó En lo que ellos llamaron Periodo especial Que fue dejar de recibir Todos esos subsidios Entonces Cuando tiene que generar Sus recursos Si evidentemente Cae en crisis Y nosotros creemos Que la única forma De llevar a este régimen Y que se produzca un cambio Si es aplicarle Sanciones económicas Claro Porque hay una cosa En estos sistemas Y estos sistemas totalitarios Preparan una maquinaria De represión y control Que es estupenda Pero esa propia maquinaria De represión y control Que apaga todas las libertades Terminan arruinando A los países Pero si tú logras Tener esa maquinaria De control Y represión Y de contra Le regalas recursos Pues es la maquinaria Perfecta para mantener el poder Claro, claro, claro Entonces esa misma fórmula Se aplica a Cuba Se aplica a Venezuela Y se aplica a cualquier país totalitario Veamos por favor Para que Antonio Rodríguez Lo comente enseguida Otro fragmento De este discurso Primicia De Díaz-Canel ¿Cómo impacta Esas relaciones Cuba-Estados Unidos O ese escenario En el económico Con el bloqueo? Se han restablecido relaciones Pero el bloqueo sigue igual La persecución financiera Incluso Se incrementa Y ustedes ven cómo Cada dos o tres meses Conocemos de nuevos hechos De persecución Y de seguimiento financiero A las operaciones del país ¿Cómo influye eso En el escenario ideológico? La subversión política ideológica Todo un grupo de programas Que vamos a hablar de ellos De subversión política ideológica Que están bien estructurados Bien financiados Por el gobierno De los Estados Unidos De manera directa O de manera indirecta O sea Tú eres un subversivo Para él Sí Nosotros somos mercenarios Subversivos Y personas que O sea Atentamos en contra Del cubano Como dicen ellos Pero ellos Lo que no narran Y esta es parte De las conversaciones Esto que te estoy comentando De nosotros con la seguridad El Estado Yo siempre le digo ¿A quién respondes tú? Ellos responden A personas que han traficado droga Han traficado armas Son responsables De miles y miles de muertes Han desestabilizado democracias O sea Ellos responden Y este régimen Un régimen matón Y que ha hecho Todo lo posible Por realmente Acabar con las democracias occidentales Entonces ¿Con qué moral Ellos pueden cuestionar Que algunos países Demócratas y amigos Algunas ONG Ayuden A que realmente Nosotros logremos la libertad Por otra parte Frente a una dictadura De cualquier signo ideológico Lo que le corresponde A un ciudadano libre Es ser un subversivo Exactamente Es luchar Claro Es buscar la libertad Y ese es nuestro derecho La subversión Es un alzamiento Es una rebelión Aunque sea individual Frente a ese poder opresivo O sea que En el fondo Te están halagando No Pero es que Lo único que se puede hacer Realmente Es enfrentarse A ese tipo De régimen Y la libertad Nunca ellos la dan Jaime La libertad Se les arrebata Porque ellos tienen La idea De que ellos son Los dueños De esas naciones Que colonizan O que toman Sí, sí Claro, claro No la van a entregar La libertad Habrá que ir a conquistarla Y arrebatársela No queda de otra No queda de otra En este otro momento Del discurso Más o menos Entre los suyos De Díaz-Canel Habla de la economía cubana Nosotros pretendíamos Crecer un 4% En la economía El año pasado Y se fueron presentando Un grupo de situaciones Complejas Que provocaron Que pudiéramos recibir Menos ingresos externos Que los que habíamos Previsto Que tuviéramos También dificultades Con el suministro De combustible La falta de financiamiento Provocó que En muchas esferas No se pudieron hacer Las compras Para materia prima Y esto Deterió todo un grupo También de procesos Productivos Y de Y de servicios Y hubo que aplicar Un grupo de medidas Restrictivas En la economía Para prever Y para evitar Caer en la situación De periodo especial ¿Cómo interpretas esto? ¿Cuál es tu lectura? Bueno Estamos hablando De un discurso Que él da En el 2017 Y como mencionábamos Ahorita Raúl Castro Toma el poder En el 2006 Se suponía Que era un hombre Pragmático Once años después Siguen hablando De los mismos problemas Siguen dando Las mismas Tontas justificaciones Y siguen sin poder Que el país Levante No hay señal alguna De progreso Después Que la administración Anterior Le había puesto Todo en la mesa A cambio de nada Ellos no fueron capaces De dar absolutamente Ningún paso Para impulsar Esa economía En ruina ¿Tú detectas Entre los ciudadanos De la isla Un nivel De insatisfacción De disgusto De protesta Encubierta Que va increciendo? Ya no tan encubierta No tan encubierta Ya no tan encubierta A diferencia De tres Cuatro años Atrás Que el cubano Hablaba con cuidado Hoy en día Las personas Están hablando En la calle Como nunca ¿Por qué? Porque Mira El nivel de frustración Ya es demasiado El régimen Usó mucho Crear expectativas Con lo de El deshielo El famoso deshielo Que le llamaron Y al final La gente se ha dado cuenta Que como dicen Como se dice en la calle Mientras ellos estén ahí No hay nada para nadie Esa es una frase popular Entonces Lo mismo Te digo Todo esto Lo curioso Es que es un patrón Que se repite En todas partes Mientras estos regímenes Estén en el poder No va a haber nada Para nadie Ni en lo económico Ni en lo político Ni en absolutamente nada Solo para ellos Solo para la camarilla militar Claro Solo para ellos Ahora ¿Este Díaz Canel Es un hombre rico? Bueno El problema es que Estas personas en Cuba No Bueno Habría que ver En profundidad Pero ellos No necesariamente Tienen que tener Una cuenta de banco Ellos sencillamente Usan A su antojo Los recursos Del Estado Y manejan Todos esos fondos Y tienen Tienen sus casas Tienen sus Viven como ricos Viven como ricos Fidel Castro Y eso se ha sabido Ha vivido como Un gran millonario Las familias Viajan Recorren el mundo O sea Todos los niveles De corrupción De esta clase Totalitaria Son astronómicos El tesoro público Es su caja chica Exactamente Ahora Veamos Porque en este otro Fragmento De Díaz Canel Da la impresión De que Él mismo Reconoce Que la economía No anda bien Recuerden que esto Se dio a conocer En julio Después de la asamblea Nacional del poder popular Y cuando aquellos Empezaron las especulaciones Que si volvíamos Al periodo especial Que si volvían Los apagones ¿Se acuerdan de todo eso? Y nada de esto ocurrió Porque precisamente Estas medidas Se aplicaron Con un nivel De efectividad Hubo que disminuir Los gastos líquidos Explotar reservas Existentes Inventarios Ahorro Estricto Aunque ahí queda Mucho por hacer Y uso más eficiente De los portadores Energéticos Y los combustibles Te puedo decir Antes de que tú Comentes Lo que yo veo Como peruano En el exilio Es decir El tipo habla Como si fuera El jefe De la sociedad cubana Él decide No el mercado Él Cómo se van a canalizar Los recursos Cómo va a vivir Cada individuo Qué va a consumir Exacto ¿Verdad? Es la planificación Central Burocrática En grado sumo Exacto Mira Hoy yo hablaba Con una persona Que me decía Yo no entiendo Si ellos tuvieron La posibilidad De empezar a hacer Algún tipo de transformaciones Tipo Vietnam China ¿Por qué no hicieron nada? Claro Y cuando tú ves esto Esto encaja perfectamente Con ese cuestionamiento Porque tú dices Bueno Están ante una crisis Ellos saben que están Ante una crisis Sin embargo No dan esos pasos El problema es que Hay que entender Que estos individuos No piensan Con la racionalidad Que piensas tú Que pienso yo Que piensa cualquier ser humano normal La única racionalidad De ellos Es el poder Por el poder Y para eso Necesitan estos niveles Tremendos de control Y como te decía anteriormente Esos niveles de control Terminan ahogando Todas las libertades Las dinámicas normales Que se dan en cualquier sociedad O sea que no esperas Que no esperas nada bueno De Díaz-Canel En absoluto En absoluto Es que ahí no está Díaz-Canel Ahí sigue Raúl Castro Y quien sí está detrás ahora Es Alejandro Castro Espino El hijo de Raúl Castro El hijo de Raúl Castro El coronel Alejandro Castro Espino Y por alguna razón No se está logrando Debería lograrse Yo creo que debería lograrse Y me encantaría Que tú fueras el moderador Por ejemplo De uno de esos debates Sería un honor para mí Excelente Que se pudiera discutir ¿Quiénes deberían estar ahí Aparte de Farinas Y de ti mismo Antonio? Bueno yo creo que ahora mismo Hay distintos proyectos Por ejemplo A mí me encantaría Debatir sobre el tema este Que en los últimos tiempos Se ha movido bastante El tema del plebiscito Rosa María Allá Yo creo que Sería magnífico Por ejemplo En uno de esos debates También tener a Carlos Alberto Montaner Absolutamente Yo creo que No sé Hay muchas personas Y no quiero equivocarme No mencionar Pero yo creo que sería interesante Todos estos debates Para que el cubano Que está acá en Miami Que está viviendo fuera de la isla Ya empiece a ver Cuáles son las dinámicas reales De la democracia Yo creo que sería Excelente Poderlo hacer Organizar eso Es una muy buena idea Me decías en la pausa publicitaria Algo que me pareció muy brillante Y es que Fidel durante décadas Ordeñó A la vaca soviética Hasta que esa vaca De puro vieja Se murió Luego Fidel ordeñó A la vaca venezolana Y vaya que la ordeñó Vaya que le sacó leche Todavía la están ordeñando Todavía Pero ya Cae poquita leche A cuenta gotas A goticas Esa vaca también se está muriendo ¿No? Se está muriendo Y resulta que En tu mirada Perspicaz ¿Qué quería hacer Raúl Castro? Raúl Castro ¿A qué vaca Quería ordeñar? Raúl Castro Iba a superar A Fidel Castro Y estaba listo Ya para ordeñar A la vaca del imperialismo A la gran vaca Del imperialismo americano Y ahí Díaz Canel En este video Lo decía Nosotros no tenemos que dar nada Y ellos nos tienen que dar Todo a cambio Sí Entonces era increíble Y Obama Le había dicho ya a Raúl Estuvo que usted Misubres Mamarias Estaba autorizado A hacerlo Sí Y no tengo dudas Que si hubiera venido Hillary Clinton Ahora posiblemente A Raúl Castro Le interesara muy poco Seguir sacando Esas goticas de Maduro Y estuviera enfocado En la ubre imperialista En la ubre imperialista Lo había logrado Lo estaba logrando Es increíble Estuvo a punto A punto A punto A punto A punto Pero el plan se le cayó Porque perdió a la señora Hillary Exactamente De lo que nos hemos salvado Entonces con Trump Tú no lo sabes Nosotros Yo no lo sé En Cuba Yo no lo sé Lo sentimos Me imagino que los venezolanos También lo sepan Sí Pero todavía falta más Yo creo que falta más Bueno pero por lo menos Ya no está la vaca Y se les ha plantado un toro No eso es fenomenal Eso es fenomenal Eso es fenomenal Sin duda Ya es un gran cambio No 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 sin duda Sin duda No te imaginas lo contento Porque esto lo veíamos nosotros Sí Y no te imaginas lo contento Que nos pusimos Cuando vimos que ganó Trump Porque no sabíamos Que iba a pasar Honestamente Si realmente iba a haber Una política Como nosotros esperábamos Pero por lo menos Sabíamos que la La gran vaca imperial La gran ubre imperialista Ya no iba a estar Quizás Tan a mano Como la tenía Tan a mano Tan a mano Iban a estar amamantando De esa gran Ubre imperialista Es una cosa increíble ¿No? Lo que Obama Y la señora Clinton Habían ofrecido A cambio de nada De nada De nada A cambio de nada De nada De nada Entonces Yo creo que muchos De los cubanos Aquí en la Florida Que votaron por el señor Trump Esto lo entendían Intuitivamente lo entendían ¿No crees? Yo creo que sí Yo creo que sí Y para nosotros Desde la isla Cada vez que veníamos acá Lo mencionábamos Claro Que era un peligro tremendo Lo que estaba ocurriendo Y te digo Si ellos logran Cuba afincarse Afincarse Venezuela Quizás el escenario Que tuviéramos enfrente En Colombia No fuera el mismo Sí Vamos a ver Que pasa en México Porque en México Posiblemente ya gane López Obrador O sea Te imaginas El escenario Hubiera sido muy distinto Muy distinto Tengo que decir Una pregunta difícil Tú sabes bien Que yo creo Que la historia demuestra Repetidamente Que hay que usar La fuerza En nombre de la libertad A veces es Inevitable Y es deseable Hay que usar la fuerza En nombre de la libertad De los derechos humanos De la democracia De la decencia Bueno Dicho eso Si Trump tuviera que decidir Donde hace la operación Panamá-Noriega Si primero en Caracas O primero en La Habana Donde debería golpear primero Mira yo pienso lo siguiente Bailey Yo pienso que los pueblos Necesitamos ser Los principales actores En enfrentarnos A estos regímenes Sí Y buscar por todos los medios Tirarlos Sí Pero si está claro Una cosa Y si está claro Que la comunidad internacional Tiene que mandarle Esa señal a esos regímenes Si usted se convierte En un genocida Si usted se convierte En un violador Desenfrenado Usted va a pagar Unas consecuencias Entonces Mira ahora mismo Yo no sé que decirte Porque la situación Tanto en Venezuela Como en Cuba Es crítica Y ambos regímenes Tienen una sinergia Maléfica Sí, sí Maduro Yo creo que hay que Pinzarlos a ambos Yo creo que hay que Por eso te decía Desde el principio del programa Hay que buscar Todo el apoyo A la oposición interna Para que podamos Tener ese empuje Y ver después Que pasa Y el comportamiento O sea no una operación militar En el corto plazo Mira si llega Si llega a ocurrir Como respuesta A todo ese desenfreno O de violencia De estos regímenes Ocurre Pero me parece Que lo principal Es que nosotros Desde dentro Podramos tener La capacidad De presionarlos Y movilizar al ciudadano Para lograr los cambios Pero sí Estoy completamente seguro Y lo hemos hablado En otras ocasiones Lo he dicho en muchas partes Que no creo De ninguna manera Que las herramientas democráticas Como puede ser el voto Las consultas Los plebiscitos Nada de eso funciona Con estos individuos Porque estos individuos Son adictos al poder Y ellos jamás Van a entregar el poder Esta es mi última pregunta Porque el otro día Alguien me dijo eso Y me dejó pensativo ¿Funcionaría que los Estados Unidos Diseñaran un programa Para que existiera Acceso a internet Libre en Cuba? ¿Eso se puede hacer? ¿Se debe hacer? Yo creo que se debe hacer Sí Y te comento La idea cuando se hizo radio Y TV Martí Sobre todo radio En ese momento La plataforma de comunicación Era la radio Y la televisión Pero los tiempos han cambiado Los tiempos han cambiado En la plataforma de comunicación Ahora es internet Claro Vamos por internet Yo pienso que eso No solamente informaría Al cubano Sino que nos permitiría Interactuar entre nosotros Exacto Y te digo que el castrismo Se va en dos minutos Por eso Ya no más radio Televisión Martí Eso es una cosa obsoleta Tiene que ser Un canal Una especie de servicio De internet Yo creo que Ahí se puede montar La radio Y ahí se monta La televisión Pero el formato Tiene que ser La base Tiene que ser internet Eso es lo que me parece Que además tú lo haces Con tus sats Exactamente Tú lo haces Ahora mismo nos estaremos viendo En todo el país Allá en Cuba Fenomenal Sería fenomenal Como siempre Te expreso mi Mi Reconocimiento Mi gratitud profunda Mi admiración Por el gran trabajo Que hace Eres un resistente Eres un resistente Yo pensaba ahora En la Francia Ocupada Invadida por los nazis Tú eres un resistente Son muy pocos Los héroes Como tú en Cuba Sigue adelante Por favor No, pero el espíritu está Hay mucha gente Hay mucha gente Y mucha gente Que nos inspiran También a nosotros Un aplauso Para Antonio Rodiles Por favor Gracias Antonio Gracias 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 Gracias